El día de hoy nos estamos sumando con esta acción de lanzamiento de la línea rosa y bueno, pegando al transporte público las calcamonías con el número telefónico para que puedan denunciar cualquier abuso o cualquier caso de violencia contra la mujer. Todos los transportistas de Santiago se sumaron a este esfuerzo del gobierno de Santiago, así como nuestro cuerpo de protección civil, también seguridad pública donde determinaremos una patrulla específicamente para esta línea rosa. Para bajar los índices de violencia contra la mujer y que sepan todas las mujeres de Santiago que están protegidas y en caso de cualquier abuso contra este delito pueden llamar a este número de la línea rosa. Así es, han bajado durante las últimas ocho semanas el índice de violencia contra la mujer en el municipio de Santiago. Invitamos a todas las mujeres que marquen a este número en caso de ser víctimas de violencia contra la mujer. Envitamos a todas las mujeres que me bio. Gracias.